Muchas veces estamos tan dedicados a quejarnos que olvidamos ser agradecidos por las cosas buenas que Dios entrega en nuestras manos. O estamos tan dedicados a ver los obstáculos que olvidamos nuestros sueños, nuestros objetivos. Olvidamos que tenemos un propósito de vida. O estamos tan ansiosos por todo lo que viene que olvidamos disfrutar de regalos hermosos que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos regalos hermosos como nuestra familia, como nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos. Lo cierto es que todos, todos, no hay ninguno que se escape, tiene razones para quejarse, para hablar mal. Hay situaciones que podrían en algún momento dado justificar la razón para que se pierda la alegría de nuestro corazón o para que estemos en este mundo amargados. Pero permítame compartirle una frase de un famoso escritor. Hay millones de motivos para quejarnos, pero también hay millones de motivos para no hacerlo. El optar por una opción o por otra depende de nosotros. Depende de usted si se queja o agradece. Pero también quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué le ha servido quejarse? ¿A dónde le ha llevado la queja? ¿Es usted más feliz cuando se queja? ¿Esa queja lo ha llevado a que la situación cambie? Estoy seguro que la respuesta es un no. Por eso quiero invitarle en la mañana de hoy, iniciando este día, para que cambiemos la queja por el agradecimiento. Por eso, seamos agradecidos. Y allí está uno de los grandes secretos para ayudar a que nuestra perspectiva cambie. Cuando la situación no va bien y usted se queja, usted está abriendo puertas para que el desánimo entre a su corazón. Para que el desánimo también le robe la felicidad. Y lo mejor que podemos hacer para vencer rápidamente esa sensación de quejarnos, esa sensación de amargarnos, es cambiar la queja por el agradecimiento. Si perdió un empleo, dele gracias a Dios porque tiene algo mejor preparado para usted. Pero repito lo que decía hace algunos días, no perder el empleo porque llegamos tarde o porque no hacíamos nuestro trabajo, porque no éramos disciplinados en lo que teníamos que hacer. No estoy hablando de ese tipo de pérdida de empleo. Pero si usted de un momento a otro recibió esa carta y se quedó sin empleo, usted tiene muchas razones para quejarse, pero también tiene muchas otras para ser agradecidos. Así que el trabajo que hay que hacer es simplemente cambiar el enfoque. En vez de quejarse porque perdió el empleo, agradezca a Dios porque adquirió experiencia durante un tiempo y porque él tiene algo mejor para usted. Si alguien le abandonó, si alguien le traicionó, usted tiene la posibilidad y miles de razones para quejarse, para maldecir, para hablar mal, para amargarse, para deprimirse, para perder el gozo. Pero también tiene miles de razones para ser agradecido y una de esas razones es decirle, Dios, muchas gracias porque estás apartando de mi vida personas que no me convienen. Y vas a traer nuevas amistades, nuevas personas que voy a bendecir y que también van a bendecir mi vida. Lo importante es cambiar siempre la queja por el agradecimiento. Este simple ejercicio nos va a ayudar para que usted y yo no perdamos el gozo, para que no estemos amargados, para que no estemos deprimidos. Recuerde, hay miles de razones para quejarse, pero también hay miles de razones para ser agradecido. El que escoge, si es agradecido o se queja, es usted. Y le vuelvo a repetir la pregunta que hacíamos en los primeros minutos. ¿De qué le ha servido la queja? ¿Ha solucionado problemas? ¿La queja lo ha hecho más feliz? Permítame compartirle algunos textos bíblicos que nos hablan de la importancia de no quejarnos. Filipenses, en el capítulo 2, versículo número 14, dice, que hagamos todas las cosas sin murmuración ni discusión. Santiago, capítulo 5, versículo número 9, dice, que no nos quejemos los unos contra los otros. Juan 6, 43, dice, que no murmuremos entre nosotros. La queja nos va a detener, nos va a paralizar. La razón por la cual el pueblo de Dios se quedó 40 años dando y dando vueltas en el desierto fue por quejarse. Sabemos que es duro, que es difícil tener problemas, enfrentar dificultades, pero hay que tener algo muy claro. Y es que la queja detiene la bendición de Dios. Escuche lo que dice el Salmo, capítulo 77, el versículo número 3. Me acordaba de Dios, me acordaba de Dios y me conmovía. Conmoverse significa emocionarse profundamente. Y luego dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Eso es lo que sucede cuando nos quejamos, nuestro espíritu desmaya. Luego, el versículo número 4 de ese Salmo 77 dice, que estaba tan perturbado que no podía dormir. Mira entonces hasta donde nos lleva la queja. Recuerde, el secreto está en cambiar la queja por el agradecimiento. Por eso le invito para que al terminar esta reflexión, escriba todas las cosas por las cuales usted debe estar agradecido con Dios. Hasta las cosas más grandes y aún desde las cosas aparentemente simples para nosotros, pero que son importantes en nuestro diario caminar. La mejor manera para vencer la queja es con una actitud de agradecimiento. Señor, le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Señor, al hacer una lista mental de todo lo que hemos recibido de ti, no nos queda más que agradecerte. Agradecerte por la vida, agradecerte por nuestra familia, agradecerte por nuestra pareja, por nuestros hijos, agradecerte por las personas que has puesto a nuestro alrededor, agradecerte por cada bendición, por la provisión que hay en nuestra mesa, agradecerte Dios por el empleo que nos regalas. Señor, son muchas las bendiciones que recibimos de tu mano, te damos gracias por eso, Señor. Pero también Dios, hoy queremos acercarnos delante de ti para pedirte que nos perdones por quejarnos tanto, porque esa queja no nos ha dejado ver las bendiciones que tienes para nuestra vida. Porque esa queja no nos ha permitido disfrutar del presente que hoy nos regalas. Señor, no queremos perder el día de hoy, no queremos perder tus bendiciones. Por eso, Señor, hoy queremos comprometernos contigo, con nosotros mismos, a hablar bien, a cambiar la queja por el agradecimiento. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú tienes algo mejor para nosotros, y aún esas circunstancias difíciles, tú las cambiarás para nuestro bien. Abrimos nuestro corazón delante de ti, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados, por eso hoy reconocemos tu sacrificio en la cruz, pero también reconocemos que resucitaste para darnos una nueva vida. Si este devocional ha sido de bendición para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes oficiales. Las encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Rodrigo Riaño del Castillo. O visita nuestra web www.rodrigorriaño.com Recuerda que estamos orando por ti. Un abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo y bendiciones para todos.